Esto es para que quieran llamar del discurso. El color de la flor es acarajado y se cree que los muertos la ve como parte del niño ojo. Vea, sirve por el viaje de la ayuda del discurso hacia la ofrena. Veadora, se sienten a modo de entender por la ayuda de la luna. Sirio, se coloca en los cuatro rios en el ruido de la mina. Aferta y mirada, es una representación de la alegría inclusiva el día del huerto y el tiempo. El pacto con agua es una representación de la definición efectiva del pie del muerto y del espíritu. Esta es su importancia y es múltiple significado. Refleja la pureza de las almas, el reflejo del ciclo contigo de la representación del arte de la noche y proveja de felicidad en la vida y en la tierra. Se coloca un pacto de agua fresca para que el espíritu refresque sus labios y siga su sexo después del viaje desde el mundo de los muertos. A la vez se coloca una tílaga con agua junto a un jabón, una toalla y un artejo para el afro personal del otro lado. Las flores. Pujen como un ornato en todo acá, sepulcro. Las flores de Cempacuchi es uno de los elementos más importantes de los altares. Además de un ornato, la tradición indica que su aroma sirve de guía a los espíritus en este mundo. La comida sirve para poder alimentar el alma del difunto y lo que quede se lo lleve para su viaje de regreso. Se coloca comida, se viene la grada de mole, arroz, sopa, pasta, tamales. Recero. 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 Al igual que el agua lo ocupa para satisfacer su sed, cerveza. Para mitigar la sed por el camino recorrido. Vino. Es para aquellos muertitos que les sufren. Paz de muertos. Representa la generosidad del anfitrión y el regalo de la tierra misma. Puede ser pan de muertos y adornado con forma de muertos en alusión a la cruz. Y con sus m резalecitos en, recar las vagas. ¡Com. Y con sus m Y con sus m ... Hay. ¡Paz de muertos ... Con sus m dos melt 500 U. ¡De no existe! Hay. ¡Gracias! 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 Servilleta bordada se les pone a las mamás difuntas. La corona, representa el regalo que se le hace a cada difunto. ¡Gracias! 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 La escariñata se coloca en frente del altar a tres niveles. La parte alta representa el cielo, la segunda el hijo y la tercera la tierra. ¡Gracias! 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 La pobre y nuez se pone como prenda para los adultos. ¡Gracias! 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 Sombrero, esta ofrenda es dedicada a los señores y punto. El tallo de la mata de plata, se coloca en frente de la escalinata para la colocación de las venas. El pacuelo, esta ofrenda es dedicada a los señores y punto. La punta es para que los fieles difuntos recuperen sus fuerzas perdidas en el trayecto a su morada. Manzana, naranjas. La imagen del mundo se coloca en la parte más alta y destacada del altar. Carritos o muñecas. Son objetos pertenecientes en vida a un niño o una niña y se colocan en el altar para que el espíritu pueda recordar momentos de su vida. Un ser de conserva, tiene la función de disminuir el corazón de las ánimas y son un elemento para humildar sus instrumentos. Un ser de conserva o de azúcar, se ofrece para los niños muertos. Un ser de conserva. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Desfilen a los espíritus, deseándoles buen viaje de regreso y pidiendo que retornen el próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!